Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue lo que dejó un accidente vial registrado en la zona centro, el cual fue provocado por un automovilista que no respetó la luz roja de un semáforo. Como presunto responsable del incidente, fue señalado el conductor de Unisanzuru, quien minutos después de las siete horas de este jueves, circulaba hacia el poniente por el bulevar Francisco Cos. De acuerdo con testigos, el hombre dio vuelta hacia Álvaro Obregón cuando la luz del semáforo había cambiado a rojo, por lo que se atravesó al paso de un Volkswagen Jetta que se dirigía hacia el oriente. El automóvil impactó al vehículo del señalado por la parte lateral y ambos resultaron con daños diversos, además de que la conductora afectada sufrió algunos golpes y tuvo que ser llevada por paramédicos de la Secretaría de Salud a la clínica 2 del IMSS. En tanto, el presunto responsable fue detenido por elementos de tránsito municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.